el mundo digital tuvimos una semana súper movida con ingresos de todo tipo de cosas entre ellos celulares y se destacó un producto en especial y es el nuevo moto e 13 que te lo muestro a continuación nuevo moto e 13 motor en este caso nos sorprende con un equipo económico pero con 64 gb de memoria interna y ya lo comento con 2 gb de ram es un celular que te va a ofrecer una pantalla de 6,5 pulgadas hd plus un procesador de 8 núcleos es un procesador tranqui para lo que es redes sociales facebook instagram y algún jueguito porque no contamos con una cámara trasera de 13 megapíxeles y una frontal de 5 si cargador de 10 watts y contamos con una batería de 5 miliamperes que te va a asegurar más o menos dos días de uso no cuenta con lo que es lector de huellas pero si tiene desbloqueo facial el nuevo moto e 13 se convierte en una solución ideal para clientes que buscan un equipo económico pero con muy buena cantidad de memoria desde ya le comento que este equipo o el que quieran lo pueden llevar entre 6 9 12 y hasta 24 cuotas con recibo de sueldo jubilación o mono tributo los esperamos en sarmiento 2501 en nuestro local comercial soy nicolás de mundo digital